Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Aquí tenemos la imagen del día que se ha presentado en la segunda etapa de la Vuelta a España 2023. Y se ha presentado a falta de 32,6 kilómetros para la meta. Observemos a ver que hubo una caída. Ahí la podemos ver, se va al suelo. Hombres de amarillos, ¿de quién se trata? Bueno, aquí se trata nada más y nada menos que el corredor del Jumbo Visma. Y lo podemos ver claramente. Ahí está, se trata de Primoz Roglic. Se ha visto involucrado en una caída. También el colombiano Juan Sebastián Molano, un hombre de líneos, creo que es Geraint Thomas. Así es, se cae Primoz Roglic en la etapa número 2. Y lo más curioso es lo que pasa a continuación. Vamos a ver. Esto es curioso que ha pasado. Ahí está, se reincorporan nuevamente. Pero obviamente los corredores que ya van en punta deben ir lanzados, deben ir lejos. Aquí vemos la imagen del día, vean. El compañero de Primoz Roglic con la mano derecha diciendo, para, 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 para el viaje. A los corredores, bueno, que iban tirando, corredores del Movistar y corredores del equipo de Renko Evenepoel. Ahí está, vean. Para, para, muchachos, para, bájale el ritmo, bájale el ritmo. Y vean también a Jonas Vinegar, que hace lo mismo. Ahí está, con su mano derecha. Paren, muchachos, paren. Vean, y el mismo Renko Evenepoel. Renko Evenepoel también. Después Jonas Vinegar se va al lado de líneos diciendo, paren, muchachos, paren la carrera. Que se ha caído Primoz Roglic. ¿Ustedes qué opinan de esto que ha pasado? Tenían que parar la carrera. Ya iban en persecución de los hombres que iban en fuga. Aquí adelante había intereses por ganar la etapa. Intereses de equipos como el Alpecin. Intereses del DSM también, que querían ganar la etapa. Ahí está, nuevamente, vean. Para, para, muchachos de Movistar. Para. Jonas Vinegar también. Renko Evenepoel. Paren, paren, muchachos, que se ha caído. Primoz Roglic. ¿Qué opinan ustedes de esto? Déjenme ahí en sus comentarios. Y lo más insólito. Vea, una caída. Falta de 22,2 kilómetros para la meta. Ahí otra caída. Se ve involucrado el colombiano Santiago Buitrago. Ojo, co-líder del Varian Victorious. Co-líder del Varian Victorious. Yo diría que líder. Porque el otro líder es un líder que yo no sé por qué es líder. El paquetón de un corredor español. Un paquetón. Miquel Landa. ¿Y qué pasa? Ahí está Santiago Buitrago. Ahí nadie esperó a ninguno. Todos para adelante. Y lo más insólito. Vea, a 19 de meta se cae el propio líder, Lorenzo Milesi. ¿Y quién lo esperó? Nadie. Nadie esperó a este corredor. Así que ahí se le fueron sus sueños de seguir con esa camiseta de líder. En fin, ¿qué opinan ustedes de esto? Se cayó Primo Roglic. Y enseguida para, para, para en la carrera. Bueno, aquí tenemos el top 20 de la etapa número 2. El ganador de la etapa, Andreas Krohn. Segundo lugar para Karen Groves. A 19. Y tercero, Andrea Vendrame. A 19. Y la general ha quedado de la siguiente forma. Andrea Piccolo. Es el nuevo líder. Segundo para Javier Romo. Oliver. A 11 segundos. Español. Y otro español. Tercero en el podio. Iván García Cortina. A 13 segundos. Cuarto para Román Bardet. Quinto, David Mas. Bulle. Sexto para Nelson Oliveira. Séptimo para Emanuel Erbitti. Octavo para Henry Mas. Noveno para el colombiano. Ine Rubio. Y cerrando el top 10. Zenfring. Ahí está. ¿A cuántos? A 13 segunditos nada más. Entonces, ¿qué opinan de esta situación? ¿Parar para unos y no parar para otros? Déjame allí tu opinión en los comentarios.